El partido contra Colombia en Cúcuta, ganamos 3 a 1 y me expulsaron al minuto 89 por hablar con el juez. Y bueno, me trae el lindo recuerdo por haber debutado, me acuerdo que estaba en la habitación con Nicolás Viñeri y bueno, haber jugado con la 10 de Uruguay en un partido en la selección mayor, no me puedo olvidar más. Cuando eludo al arquero, a Calero y hacen el penal y bueno, no, me acuerdo así que no tuve, creo que no tuve muchas situaciones de gol pero el de haber jugado ahí con los jugadores que en ese momento que para mí eran importantes como el Turbo Vargas, como el Loco y eso que me enseñaron cosas ahí y siempre trae lindos recuerdos. Primero estábamos perdiendo y el deseo de poder entrar era, digamos, el que tiene todo niño cuando sueña ponerse la camiseta y defender su país. Fue un amistoso con Colombia y la verdad que, bueno, pudimos empatarlo y pude hacer un gol, así que, digamos, fue un debut muy lindo. ¡Suscríbete al canal!